Bueno, vamos a hacer el cierre de la pulsera, esta es una pulsera de nudo plano completamente toda de nudo plano, aquí le habíamos hecho un nudo al iniciar soltamos este nudo, porque ya lo necesitamos y aquí tenemos así el último nudo. Lo primero que vamos a hacer es estas dos de los lados, esta del centro es el alma, se queda, estas dos de los lados las vamos a cortar, entonces las cortamos muy cerquita y la otra también y nos quedan estos dos cachitos así y vamos a quemar esas dos puntas. Y las pegamos, las quemamos y las pegamos al lado, con la sola candela se va a pegar, con el solo calor. Así nos queda, entonces nos queda igual de un lado, igual del otro. Aquí ahora vamos a tomar uno de estos que es un popote o pitillo o pajilla para tomar refrescos y vamos a cortarle un pedacito de 3 centímetros. Este pedacito mide 3 centímetros. Esto es lo que vamos a usar. Y aquí tomamos las dos tiritas que quedaron sobrando y las unimos, aquí están las dos unidas. Y colocamos nuestro pedacito, nuestra fajillita del popote. Y tomamos esta tira, un pedacito de tira, puede ser del mismo sobrante. Esta que yo estoy tomando es del sobrante y mide 23 centímetros. Esta mide 23 centímetros. Esta tira la voy a doblar así, hacerle una argolla aquí un poquito. Así la tenía lisa, aquí la doblo un poquito, nada más. Como 4 centímetros aquí voy a doblar. Así. Y este pedacito lo coloco aquí, encima. Ahí tengo mi pedacito colocado encima del pedacito del popote. Y me queda este sobrante. Entonces este sobrante que está aquí, lo agarro aquí las dos tiritas. Y este le voy a dar vueltas. Le doy una vuelta. Al ritmo darle vueltas. Una vuelta, 2, 3 y 4. Y después de la cuarta vuelta lo vamos a meter en la argolla que nos quedó. Una vez que ya entró, vamos a estirar las dos puntas de ese pedacito de hilo. Estas son estas dos puntas. Sacamos la pajilla, la pajita esta. Y esto lo vamos a jalar las dos puntas. Las vamos jalando y nos queda aquí un nudito. Ese nudito se llama nudo franciscano. Y ese es el nudo que nos va a permitir abrir o cerrar nuestra pulsera. Aquí está una punta de la pulsera. Y aquí está la otra punta. Son estas y esta. Estas dos. Para diferenciar estas dos vamos a ponerle algo en la orillita. Vamos a hacerle un nudo en la orillita. A esta porque como es un material grueso no se le puede poner una piedra así tan fácil. Entonces le hacemos un nudo a estas dos. Que son las dos puntas de la pulsera. Al jalar de este lado, esta es la que se viene. Y al alar de este lado, esta es la que se viene. Las otras dos que no tienen nudo, las cortamos. Igual que ahorita, las quemamos y las pegamos arriba. 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 Ahí quedó pegada. Esta también la corto. La quemamos. Y la pego arriba. Y ahí ya. Ah, la pegó. Esta no pegó. Esta no pegó. Y ya. Y ahí estas puntas también las voy a cortar y a quemar. Vamos a cerrar esta pulsera que tiene unas piedrecitas en el medio y nos vamos a fijar que este clase de hilo chino no acepta, quema pero no pega, no pega enseguida. Entonces por eso yo corté estos dos pedazos y los voy a pegar con un poquito de silicón. He hecho un poquito de silicón y le voy a poner los dos pedacitos. El de un lado y el de otro lado. Y así me van a quedar pegados y ya me queda la pulsera así derecha. Ya estando la pulsera así, yo uno los dos pedazos, pero antes de unir estos pedazos le voy a colocar unos adornos en las puntas. Entonces yo le voy a colocar estas piedrecitas. Y le voy a colocar una en cada punta. Una de este lado. Y aquí le hago dos nuditos. Está muy largo este pedazo, lo voy a dejar así más o menos. Y aquí le hago mis dos nuditos. Ahí mismo le hago otro. Corto y quema. Del otro lado le voy a colocar otra piedrecita igual. Y le hago los dos nuditos. ¿Por qué le hice primero las piedrecitas y los nuditos? Para que al momento de hacerle el nudo franciscano de cierre no se me vaya a confundir cuál hilo es. Aquí tengo ya mi pulsera. Simplemente voy a cerrarla aquí. Igual doblo mi hilo chino. Cuatro centímetros. Le coloco la pajilla. Y voy a comenzar a darle las vueltas. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Hasta cinco le voy a dar. Cinco. Y al terminar la quinta, entonces lo meto. Por la argollita quito la pajilla. Y tiro. Así nos queda nuestra pulsera. Abre. Y cierre. Abre. 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 ¡Gracias!